Otro asunto que ya lleva varias semanas y tiene que ver con estos operativos que está llevando a cabo la Policía Metropolitana en el barrio Porteño de Once. Sabemos que desde hace años hay manteros en la vereda. Lo que están haciendo con estos allanamientos es tratar de encontrar mercadería ilegal de los manteros. Hoy hubo un nuevo operativo, mirá. Nosotros lo que estamos haciendo es ver esta situación que están viviendo porque la gran mayoría de mujeres que son detenidas son mujeres madres de familia, jefas de hogar. Que tienen sus hijos y lo único que hacen es trabajar nada más. ¿Ustedes demienten aquí que haya una mafia? ¿Qué es lo que ustedes vienen de alguna forma a denunciar y que no están de acuerdo con lo que dicen los medios? Nosotros no estamos de acuerdo con lo que dicen los medios porque los medios dicen que acá hay una mafia. Nosotros no podemos decir que hay una mafia porque la gente que se acerca a la organización de nosotros que está acá en Pueyrredón 19, nosotros le damos seguimiento a cada caso con la trabajadora social. ¿Usted sabe que hay una contravención por la cual no pueden estar en la casa? Nosotros entendemos que acá hay una contravención, que existe una ley que está prohibida el comercio de venta ambulante. Pero yo le digo a usted, efectivamente eso está prohibido. Pero en el mundo, no solamente aquí en Argentina, tenemos que darle solución. Y la solución no es venir a reprimirlos, mujeres embarazadas, golpearlas, maltratarlas, a los niños precintarlos. Eso no sacan los medios de comunicación. A los niños lo precintan, le ponen un precinto. A los muchachos los esposan, tan ajustadas las esposas que salen sangre. Nosotros estamos recolectando todo ese material. Y nosotros de alguna manera lo que decimos a la sociedad argentina es que no queremos más inseguridad en este país. Porque a esta persona le quitamos esa fuente del día, del trabajo, que quieren verdaderamente llevar el pan del día a su casa, darle una mejor educación a sus hijos para que no tengan la misma suerte que ellos han tenido de emigrar a otro país para poder luchar y poderles dar un sustento. Entonces, lo que nosotros estamos acá denunciando es eso, que esa no es la manera de reprimirlos, no es la manera de venir a amedrentarlos. Si me está escuchando el señor Mauricio Macri, yo le pido que tampoco ellos vayan a los medios de comunicación y que digan que esto es una mafia, que acá hay mercadería robada. La gente va a las tiendas y compra la mercadería. Ellos no tienen la culpa de que en las tiendas no les den la factura. Lo único que les dan es un ticket nada más con unos números o la cantidad de lo que están comprando.